Estamos hasta el copete de los políticos de siempre. Corrupción, abuso de poder, impunidad. Sí, cansados de que nos quieran ver la cara. Necesitamos a alguien nuevo que no esté maleado. Un partido joven y honrado como Encuentro Social. Que vigila a los políticos para que no te roben. Si tú sientes que México necesita verse gobernado por gente honesta y capaz, únete al Partido Encuentro Social. En Jalisco, ¡hagámoslo nosotros! Partido Encuentro Social.